Ahora lo peor, cortando ramas que ponen en peligro sus viviendas y limpiando escombros que cubren los drenajes. Todos trabajan hombro con hombro, con una tormenta encima de ellos. Mucha gente está temorizada porque las noticias dicen que es más fuerte que Catrina, ¿verdad? Pero, como les sigo diciendo, confiamos en Dios de que esto suavice. Un gran número de latinos en Luisiana, incluyendo menores de edad, viven en comunidades de casas móviles como esta. Con la fuerza de Aira, se teme que no podrán soportar el impacto que se espera. Pero a pesar del peligro, Yudín decidió quedarse. Todo confiando en Dios, que él es el único que puede tener todo. Muchos como Antonio nunca han experimentado un huracán. Él pensaba que esta pequeña casa rodante donde vive con su familia sería segura, pero ahora duda. Si tenemos nuestras cositas aquí, estamos tratando que a ver, si cambia el tiempo, pues nos vamos. Lucía González se preparó para lo peor. Está preocupada por su pequeña mascota. En México, el huracán Paulina fue devastador y de verdad fue muchas vidas que lamentar. Pero ahora usted va a pasar este huracán justo en este lugar tan frágil. Pues sí, pero pues ya no hay otra. Ricardo Ortiz optó por poner su familia a salvo y salir con pocas pertenencias a último minuto. Aún no estoy seguro si me voy a quedar, porque si yo vi un móvil home, pues según dicen los clientes vienen demasiado fuertes. Entonces estamos planeando salir del estado. Muchos están haciendo las últimas compras porque se anticipa que no habrá luz, agua ni comida por muchos días. ¿Te preocupa a uno, no crea? ¿Por los niños? Por los niños más que todo le preocupa a uno. En Baton Rouge, Francisco Cuevas.